Hola, ahorita estamos en Lake Aldenor, donde vive mi abuelita. Ahorita estamos afuera de Lake Aldenor, donde hay muchas montañas. Y adentro, mi abuelita tiene muchos animales, como chivos, que tiene puercos, gallinas y pavoreales. Y adentro, mi abuelita tiene muchas montañas. Y ahorita vamos para la casa donde la abuela de Víctor, mi sobrino. ¿Qué animales tiene ahí, Víctor, su abuela? Tiene puercos, gallinas, sheep, conejitos. Tiene chivos, también tiene pavoreales ahí. Ah, miren. Bueno, amigos, miren. Venimos desde Los Ángeles, estamos como a una hora y media de Los Ángeles. Aquí vive la abuela de mi sobrino. ¿Cómo se llama su abuela? Guadalupe. Se llama Guadalupe de San Lupe. Ajá. Miren. Una casa que está, este, digamos, sola. Solita. Solo acá, miren, si ustedes fijan, no hay nada alrededor. Allá, por aquel lado que viene, que se ve allá. Aquella montaña, dice que es mina, ¿verdad? Ajá. Que sacan oro de ahí, miren, según dice, me estaba diciendo a mi hermano, que es una mina de oro ahí, de oro. Ajá. Y por aquí nos vamos acá, y allá. Y aquí es la entrada, miren, de la casa de la abuela de Víctor. Vamos a quitar el micro. Pues por aquí, miren, está la entrada de la parte del costado de la casa, donde me va a mostrar todos los animalitos que tiene aquí su abuela. Ajá. Y nos encontramos, miren, ¿con quién? Se llama Pikachu. Pikachu, miren, otro, ve. Chispa. ¿Cómo se llama ese? Esa se llama Chispa y esa se llama Lucho. Ajá. Miren. Esta es la parte de atrás de la casa. Fájense. ¡Vájense! Aquí hay otros perritos. Aquí empieza todo, miren. Aquí es donde empieza todo lo que tiene aquí la abuela de Víctor. Aquí vamos a ver. Vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos, Víctor? Empezamos por los pavos reales. Aquí. Aquí en los pavos reales. Miren, aquí tienen dos pavos reales. Aquí. Miren. Dos pavos reales. Son las veces que tienen huevos. ¿O sí? Ajá. Pues miren. Aquí se mantienen los pavos reales. Ajá. Vamos a ver por acá. Y aquí. Vamos. ¡Suscríbete! ¿Ahorita? Sí, está chiquita. ¿Dónde están los chiquitos? Aquí están los chiquitos, miren. Y aquí en nuestro lado... Son los adultos, pero ese... ¿Esta? Sí, cuernas. ¿Esta es Cicuerna? Este. Es grande. Pero estos no cuernas. Estos no. Miren nomás, estos son los más grandes entonces. Ajá. Ahorita hay unos chiquitos ahí adentro. ¿Sí? Ajá. Ah, miren. Miren, miren, miren. Vamos a ver lo que más sabemos por acá. Miren amigos, aquí hay pitaya, ¿ves? Pitaya, como le decimos nosotros. Ajá, ahí se... Ahí tienen... Ahí los perros se... Se mojan ahí. Ah, ok. Miren. ¿Qué más hay por acá? Aquí están los chiquitos. Estos son los borregos, ¿ves? Ajá. O como sean las ovejas. Ajá. Miren, porque estos son los que tienen la lana. Los que tienen lana. Miren. 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 Y aquí hay turkey. O aquí hay pavos, miren. Ajá. Aquí hay todas las gallinas. Y a este lado están las gallinas. Miren. Aquí está un pato, ¿ves? Dos patos están ahí. Aquí hay dos patos. Miren ese pato. Cabeza colorada. Ajá. Aquí están los... Los gallinas. Aquí hay gallinas, miren. Estas gallinas son chicas, ¿eh? Chiquitinas. Ajá. Las tienen en jaula porque... Me estaba comentando este... Mi hermano. Que acá... Si se salen ahí de la... De la casa, se los comen los coyotes, ¿ves? Ajá. Salen los coyotes a comérselos. Vienen para acá. Aquí hay unos pajaritos. Por eso los tienen jaula. Acá hay unos pajaritos. Y acá hay un chiquito bunny. Oh, aquí está un conejo. Ajá. No tiene nombre el conejo. No. Pero aquí están los chiquitos pajaritos. Estas son pájaros o son godornices. No saben cuál es el conejo. Son godornices. Son godornices. Son godornices, ¿ves? Ajá. Aquí hay un huevo ahí. Oh, miren. Tienen huevos, Chávez. Ajá. Una vez se los puedes sacar, si quieres. Sí. Sí. ¿Y qué? Se los comen. Ajá. Una vez sí. Sí. Mira, ahí tienen muchos de esos. Uno, dos, tres. No. Tienen cuatro huevos. Cuatro huevos. Ajá. Miren. Tienen tres huevos. Tienen tres huevos. Tienen tres huevos. Tienen tres huevos. Ajá. Esos huevos. Sí. ¿Y aquí qué hay? Vamos a ver por acá. ¿Qué más hay? Aquí. 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 Ahí. Ese palo que estaba ahí. Era un... Era un gate. Para que no se salían los chivitos. No, mi abuelita lo quitó. O ya pueden andar los chivos con las gallinas. Ajá. O es un chivito chiquito, tiernito, ¿ves? Ajá. Es este tiernito acaba de nacer o... Acaba de nacer. Sí. Vamos a ver. Ah, los chiquitos acaban de nacer. Es este chiquito. Ajá. A ver. ¿Y aquí más? ¿Qué hay? Aquí están otros chivos. A ver. Ahí están los grandes chivos y aquí están los chiquitos chivos. Aquí están los chiquitos. Ajá. Ahí ve. Oh, sí. Qué chiquitos. A ver si puede ver. A ver. Ahí están los chivos chiquitos. Miren los tiernos. Ajá. A ver. Ah, bueno. Y aquí hay unos perros que están sueltos. Como si hay una persona que quiere robar, más se los muerden. Este se llama Coffey. ¿Cómo se llama ese? Coffey. Este se llama Oso. Este se llama Daisy. ¿Qué? Estos dos perros cuidan a los chivitos. ¿Oh, sí? Ajá. Así que... Se llaman Shepard Dogs. Oh, Shepard Dogs, ok. Ajá. Y aquí hay otro que una vez está Shepard. Se llama Caramelo. Oh, este otro perro. Caramelo. Caramelo. Ajá. Caramelo. Oh, ¿y aquí a este lado qué tienen los puerquitos? Allá están los puerquitos. Oh, también tienen puercos. Ajá. Los puerquitos. Apenas tuvo chiquitos. Aquí se pueden ver bien. Aquí. Vamos a ver. Oh, ahí están los puerquitos, miren. Están tiernitos. Ajá. Ahí están los chiquitos. Apenas nacieron. Apenas nacieron. Mira, allá están los puerquitos, ve. Ajá. No quieren salir. Ajá. ¿Ve? Sí. 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 Bueno, amigos, miren qué bonito. Acá en... Lake Elsinore. Aquí se llama Lake Elsinore. Aquí en... Si lo traducimos al español sería el lago de Elsinore. En esta parte de esta... de California. Se llama... Lake Elsinore. Si ven esta casa donde vive la abuela de Victor. Que es mi sobrino. Ajá. Está sola la casa, miren. Alrededor prácticamente no hay casa. Pero... En el futuro están construyendo allá. ¿Van a construir casas allá, va? Ajá. Allá hay... Allá hay personas que están construyendo allá. Están construyendo. Mira, aquí se va a llenar de casas. Todo esto se va a llenar de casas. Así es que... Ojalá que... En el futuro no... No esté esto... Siempre se mantenga. Bueno... La suegra de mi hermano, que es la abuela de mi sobrino, Victor. Pues le gusta venir para acá, porque ellos viven en Los Ángeles, ¿verdad? Ajá. Todos los huevos que recogen, miren. Parte de los huevos de hábitos. Ajá. Y aquí hay unos chiquitos. Unos chiquitos. Unos chiquitos. Oh. Aquí hay unos chiquitos. Oh. Como una incubadora tiene aquí. Oh, aquí tienen los que nacen. Ajá. Los que nacen. Oh, miren. Aquí están los pollitos. Los pollitos chiquitos, los que van naciendo. Miren. 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 No hacen nada. No hacen nada. No hacen nada. No hacen nada. Aquí están los pollitos chiquitos. Ajá. Que van... Que como ella recoge muchos huevos, miren. Y aquí tienen los huevos, estos los tienen en una incubadora. Ajá. Ahorita... Aquí... Aquí antes nacen los pollitos, ¿verdad? Ajá. Ahorita no están naciendo ninguno. Aquí... Aquí mira usted cuando nacen. Ajá. Ajá. Entonces todos esos huevos que están ahí es para tener pollitos, ¿verdad? Ajá. Y acá tienen, como les comentaba, todos los huevos que hacen de huevos. Tienen los de gallinas, los de gallinas. Ajá. Miren, lo que tienen aquí, ¿verdad? Mucho, mucho. 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 Ahorita se los comen. Ok. Ok, amigos. Ya vieron. Hay una granja aquí en California. Hay una pequeña granja del lado de Lake Arsenal. Espero les guste el video. Ok. Ya ven, miren. Él es un buen guía que nos ha dado. Le dio a mi esposo un buen tour. Yo no pude entrar porque tengo un poco mala de la alergia y los animalitos me provocan más. Así que gracias, gracias por estar en este video. Gracias por verlo al final. No se les olvide suscribirse. Dale like. Ajá. Y gracias a este bello y hermoso niño que la verdad nos ha dado un buen tour. Porque él es nuestra guía de todos los animalitos que tiene su abuelita. Porque a él le encanta estar aquí. Miren toda esta naturaleza que hay aquí. Él puede andar aquí caminando, corriendo. Y, pues, tiene. Así es que no se les olvide mi like, mi gente. Like. Juju. Y, pues, ensé. Muy bien. Do像 avastban. Así es. Y, pues. sois que sea más bom.